Historia, situación actual y propuesta de manejo para el relleno sanitario del Carrasco. El Carrasco se inició en el año 1978. La elección del Carrasco como un área de disposición de residuos de la región de Bucaramanga se originó en un convenio suscrito en 1977 entre el municipio de Bucaramanga a través de las empresas públicas de Bucaramanga y una firma consultora canadiense. La firma canadiense conceptuó que el mejor sitio para construir un relleno sanitario en ese momento en Bucaramanga era la que hogar del Carrasco. El sitio comenzó a funcionar en 1978, en una época en que no existían normas técnicas en Colombia para la disposición de residuos sólidos. Entre 1978 y 1985 se dispusieron basuras a cielo abierto por volteo de bolquetas en la cabeza de los taludes en la cárcava 2 de la que hogar del Carrasco. Se inició como un sitio de disposición a cielo abierto. En 1985 empezó a funcionar como relleno sanitario sin tener una licencia ambiental propiamente dicha para funcionar como relleno sanitario. Se realizaron los estudios técnicos y se realizaron los estudios técnicos y se empezó a trabajar a depositar basuras en la cárcava 1, zona 1, donde actualmente se construyó el parque contemplativo. Pero el relleno sanitario se manejaba con muy poco cuidado ambiental. Se cometió el error de que no se le tuvo cuidado del manejo adecuado del relleno sanitario del Carrasco. Como se observa en esta foto de la Vanguardia Liberal del año 1996. Se conformaron celdas a medio talud. A un solo lado de la Trugada. Por limitaciones ambientales con relación al DRMI que maneja la CDMB. Desde el año 2005 se empezó a depositar a medio talud en la Trugada. Taludes de gran pendiente con muy poco subdenaje licidiados y con presencia importante de vectores, o sea, de gallinazos. En el 2009, mediante sentencia del primero de marzo, dentro del proceso de acción popular, el juzgado cuarto del circuito de Bucaramanga ordenó el cierre del Carrasco. La comunidad del barrio del porvenir instauró una acción popular y los jueces decidieron que tenía que cerrarse el Carrasco. El Carrasco representaba un problema ambiental muy grave para la comunidad del barrio del porvenir. Mediante resolución de noviembre de 2010, la CDMB ordenó el cierre y clausura definitiva a partir del 16 de marzo de 2011. Posteriormente, la CDMB amplió el plazo hasta el 10 de agosto de 2011 y el Tribunal Administrativo de Santander, en sentencia del 16 de febrero de 2011, determinó como plazo máximo para el cierre definitivo del Carrasco el 30 de septiembre del año 2011. ¿Y qué pasó? Si hay la orden de cierre, ¿por qué no se ha cerrado? Teniendo en cuenta que no tenemos otro sitio en el área metropolitana de Bucaramanga para depositar nuestras basuras, las alcaldías decidieron instaurar emergencias sanitarias para seguir después disponiendo en el Carrasco en contra de la orden judicial de cierre. Y a partir del 30 de septiembre de 2011, el relleno sanitario del Carrasco ha funcionado mediante emergencias sanitarias, las cuales se fueron ampliando en el tiempo, decretando nuevas emergencias. Y actualmente, calamidad ambiental. El Carrasco ha tenido problemas de estabilidad importantes. Por la manera como se planteó, por la manera como se diseñó, en los años 2017 y 2018, se construyó la celda número 4, con pendiente muy alta y más de 50 metros de altura. La celda 4 no era estable. Y la celda 4 tuvo un problema delicado porque se obstruyeron los drenajes. O sea, los lucidados no salían. Adicionalmente, que tenía una pendiente muy alta y una gran altura, se taponaron los sistemas de la celda. de salida de elixirriados. Al taponarse los sistemas de salida de elixirriados, en octubre de 2018, el 3 de octubre, se colapsó la celda 4 del Carrasco. El Carrasco estaba siendo muy mal manejado. por muchas circunstancias y terminamos con la falla, con el deslizamiento de aproximadamente 600.000 metros cúbicos de residuos en el año 2018. En ese momento, se planteó un nuevo manejo, un manejo diferente del Carrasco. En el año 2019, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, autorizó colocar residuos en el pie de las celdas antiguas con el objetivo de estabilizar y evitar nuevos deslizamientos. O sea, se permitió colocar residuos para estabilizar las celdas que habían fallado o que amenazaban colapso. Celda de respaldo 1, celda de respaldo 2, con la autorización de la ANLA. Con la celda de respaldo, la situación de estabilidad del Carrasco ha mejorado tremendamente. O sea, el Carrasco de hace cuatro años es muy diferente al Carrasco de hoy en día. Menos vectores, no hay problemas de taludes importantes y se está manejando adecuadamente. Se cambió el manejo. Actualmente, el relleno sanitario del Carrasco es de los rellenos sanitarios mejor manejados de Colombia. La situación actual es buena. Tenemos dificultades, tenemos que resolver situaciones, pero la situación actual es buena. Tenemos la celda de respaldo y tenemos adicionalmente un sistema de pozos de extracción forzada de lesiviados. O sea, estamos extrayendo lesiviados mediante pozos de bombeo para bajar los niveles de lesiviados y mantener la estabilidad. El Carrasco se está manejando adecuadamente. La celda de respaldo uno se encuentra relativamente seca como lo demuestran las tomografías eléctricas recientemente realizadas y se ve la tomografía eléctrica y se evidencia que la celda de respaldo uno está relativamente seca con algunas zonas pequeñas de saturación. La celda de respaldo dos se encuentra seca. Celda uno seca, celda dos seca, estables. Muy buen comportamiento, muy buena la decisión conjuntamente con la ANLA de colocar residuos en el pie de los taludes para estabilizar el sistema. En la celda uno, sin embargo, se evidencia en las tomografías que hay represamiento de lesiviados. Se está controlando ese represamiento mediante pozos de extracción forzada. En la celda dos se evidencia también represamiento de lesiviados. al igual que en la celda uno se está manejando el problema extrayendo en forma forzada los lesiviados mediante pozos de bombeo. O sea, hay una serie de pozos en el carrasco para sacar los lesiviados y llevarlos a la planta de tratamiento y en esa forma mantener la estabilidad. en la celda tres igualmente bolsas de represamiento de lesiviados que se están manejando mediante pozos de extracción forzada. Sin embargo, a pesar de la extracción forzada hay evidencia de movimiento del terreno en la celda tres. Similar situación en la celda uno y en la celda dos. Y en la celda cuatro también hay desplazamiento de lesiviados y hay grietas de desplazamientos en la superficie superior de la celda cuatro. Tenemos problemas para resolver en la celda uno, dos, tres y cuatro. Las celdas antiguas, las celdas que se construyeron sin ninguna técnica importante de manejo de lesiviados. Y recientemente se evidenció afloramiento de lesiviados a la superficie del terreno en la celda cuatro. El problema se ha controlado construyendo pozos para la extracción forzada de los lesiviados. pero viene la pregunta ¿cuánto tiempo vamos a tener que trabajar con los pozos de bombeo a perpetuar? O sea, que si se cierra el catasco hoy en forma definitiva tenemos que seguir extrayendo los lesiviados mediante pozos de bombeo. y si es viable que el carrasco dependa de la extracción forzada para su manejo futuro o debo plantear un manejo diferente. En la situación actual si se llegara a cerrar el carrasco en forma definitiva tendríamos que estar bombeando lesiviados durante una cantidad indefinida de años en nuestro criterio. Los pozos de extracción forzada funcionan como han funcionado como estrategia a corto plazo para garantizar la estabilidad de los taludes. La extracción forzada no es una herramienta para largo plazo. Luego se recomienda que se diseñe y construya un sistema eficiente de estabilidad del carrasco en que no dependamos de la extracción forzada. ¿Por qué? Porque la extracción forzada tiene muy poca vida útil. Cada dos años se están dañando los pozos y habría que estar no solamente extrayendo sino también reemplazando los pozos que se van dañando. nuestra propuesta es generar un carrasco estable estáticamente estable sin necesidad de extracción forzada mediante la construcción de nuevas celdas de respaldo utilizando residuos o sea colocar residuos con un sistema muy complejo muy detallado de extracción de residuos reemplazar la extracción forzada por un sistema de salida de residuos por gravedad que pueda funcionar en forma permanente hacia el futuro construir tres celdas de respaldo sobre las celdas uno y dos sobre la celda tres reemplazando las piscinas actuales sobre la celda cuatro nuevas celdas de respaldo con residuos este proceso tomaría entre cinco y seis años o sea necesitaríamos cinco a seis años para estabilizar el carrasco en forma definitiva y poder eliminar la extracción forzada la fecha de cierre del carrasco depende también de que se tenga un nuevo sitio de disposición mientras no exista un sitio licenciado y adecuado para exportar las pasturas no tenemos donde dejar las pasturas luego nos toca el carrasco no hay más es importante que los gremios de Santander que las autoridades que la comunidad del área metropolitana adecue licencie un nuevo sitio para exposición de residuos para reemplazar el carrasco y mientras tanto en esos cinco años que vamos a demorar en la adecuación en el licenciamiento del nuevo sitio podamos estabilizar el carrasco en forma definitiva sin depender de la extracción forzada básicamente hay tres sitios para localización del relleno sanitario sanitario seguir en el carrasco en forma indefinida también se podría con una inversión bastante onerosa manejar el carrasco para los próximos treinta años situación que yo no recomiendo por los problemas ambientales el problema del aeropuerto los demás quedan dos sitios para exposición Chocoa que está licenciado propiedad de la empresa Veolia Chocoa en Girón y la Universidad Industrial de Santander en un estudio reciente determinó que el mejor sitio es el sector de la vereda en Líbano en Lebrija cerca la vía Bucaramanga Barranca Bermeja la nueva vía Bucaramanga Barranca Bermeja o sea hacia la zona de la sufraja vereda en Líbano tenemos que definir y licenciar un nuevo sitio de disposición de residuos en ese tiempo tenemos que adecuar el carrasco mediante residuos y sistemas de drenaje de licidiados por gravedad para tenerlo estabilizado sin necesidad de tener que seguir a perpetuidad con la extracción forzada tenemos trabajo por hacer manos a la obra muchas gracias gracias a la obra a la obra Gracias por ver el video.